Noticias de Brasil Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida La integración como la revolución es un sueño eterno Con enorme placer, como cada sexta-feira, buen día Beto Almeida Buen día Federico, buen día Picone, buen día a toda la comunidad Salir por arriba, acá estamos para hacer con que el sueño se transforme en realidad Muchas gracias Sí, sí, eso es lo importante Nosotros no vamos a bajar nuestras intenciones Primero de hacer visibles los sueños, los ideales Cosas que pareciera que se pierden a veces en el fárrago de noticias De malas noticias o de noticias contradictorias Pero ese es nuestro camino Por eso elegimos trabajar con los compañeros de Latinoamérica Todas las semanas tener, aunque sea un toque Para saber cómo está cada uno de estos países Y que nos sirva a nosotros la integración Porque va a ser muy difícil la integración Si no sabemos qué está pasando en cada uno de los países Y en general la política se ha ido encerrando tanto No voy a repetirme lo que dije recién Que no tiene en cuenta a ver cómo se podrían articular algunas cuestiones Y con gobiernos como este en la Argentina Que han decidido romper barreras con casi todo Latinoamérica Pero bueno, Beto, ¿por dónde empezamos con Brasil? ¿Por dónde empezarías vos a contarnos a los argentinos y a aquellos que te escuchen Qué es lo que está pasando hoy en Brasil? Bueno, decía Don Jovín que Brasil no es para principiantes Es muy complejo Pero es claro que una samba, una escuela de samba Podría ser clarísima el contraste que vive esta sociedad Monstruosamente desigual Una de las más desiguales del mundo Donde el gobierno Lula busca hacer reformas Busca recuperar políticas públicas Busca enfrentar una situación muy desfavorable en el Congreso Onde tiene minoría Y él tiene el ejecutivo, el poder ejecutivo Pero aún así hay limitaciones de orden material De recursos financieros Porque acá hay un sector muy claro que manda en el país Es un paraíso de los banqueros Brasil es un paraíso de los banqueros Clarísimo De tal manera que son 700 mil millones de reales por año Que se sacan del presupuesto federal Y van para los bancos Netamente, nada más Directamente para los bancos O sea, mitad del presupuesto federal Entonces quedamos sin escuelas, sin hospitales Sin carreteras, sin ferrovía No hay ferrocarril Y acá, muy lento para iniciar obras de esa naturaleza Exactamente porque el Parlamento está haciendo una especie de cerco a Lula Y ayer el presidente de la Cámara, Artur Vila Hizo un ataque muy, muy, muy feroz al ministro de Relaciones Institucionales Padilla, Alexandre Padilla Que es una manera de atacar a Lula Para decir que Padilla no está cumpliendo los acuerdos Que Padilla hizo Que Lula hizo con Padilla Entonces es una situación que encuentra una perplexidad grande Porque de toda manera va a haber elecciones en octubre No se ven movimentaciones a no ser las plataformas electoralistas Sin discusión de fondo del problema que pasa por el país Y al mismo tiempo vamos viendo que la Petrobras está siendo cada día más desnacionalizada Con privatizaciones fatiadas El pago de los dividendos a los asomisos de Nueva York Terminó ocurriendo Que son billones, billones de reales Entonces es una situación de descontrol en ese sentido Una privatización que comenzó Bolsonaro No Lula precisamente Pero que deja condicionado Porque mucha gente dice Bueno, ya está Lula, se fue Bolsonaro Se comienzan nuevas políticas No, así como sucedió en la Argentina Después de la era Macri Dejó condicionado el poder judicial Dejan condicionado el sistema de privatizaciones Bueno, y después se hace muy difícil La constitución de un gobierno popular Que encima, en Argentina No utilizó la movilización popular para contrarrestar eso Distinto parece ser el camino elegido por Lula Sí, acá empezó la privatización Lo principal para tumbar a Dilma O sea, la Petrobras se ha transformado en una especie de banco de fomento De las multinacionales Porque ella hace la pesquisa Encuentra, opera, saca el petróleo y la entrega Y se transforma en petróleo Y se transforma en petróleo de las multinacionales Y lo que pasa es que la Petrobras No está invertiendo todos sus recursos Para, por ejemplo, construir la flota naval En estaleros de Brasil No, está construyendo afuera Está comprando navíos afuera Está contratando servicios afuera O sea, el precio del combustible Que Lula prometió a Brasileirar Después de salir a Bolsonaro No pasó así O sea, sigue siendo muy cara la gasolina Eso porque la Petrobras Tiene también un uso fruto para el gentismo Porque se gana mucha plata Con inversión en la bolsa de valores Y menos con la construcción de plataformas Todo eso podría ser construido acá Porque hay tecnologías Naval suficiente Metalúrrica suficiente Petrolera suficiente Toda esa tecnología brasileña Pero se están construyendo Y contratando servicios afuera de Brasil Eso significa que La Petrobras deja de ser Una palanca fundamental De desarrollo del país Porque podría estar Impulsionando la industria naval Otra vez, reimpulsionando Para construir estaleiros, navíos En fin, todo eso Lo que se llama de contenido social Contenido nacional O sea, las piezas Los equipos Todo eso tiene posibilidad De ser hecho acá No hay razón para no ser así Y eso de cierta forma Porque la Petrobras Por condiciones Fue entregue a un sector Que Siendo petista Tiene una vinculación Con grupos Externos De las multinacionales Que el actual presidente Juan Paul Partes Es presidente De la Petrobras Bueno, y con eso La gente sigue esperando Porque hay una tragedia social En curso Una criminalidad Que va matando 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 No es solo Río y São Paulo Son varios otros Estados Provincias La matanza Es generalizada Y sigue una política En que El Congreso Está en reene De grupos Organizados por el Centrão De una narcopolítica De grupos evangélicos Y siquiera Hay el debate De un proyecto nacional Con la población Porque eso Podría ser hecho Porque Lula Tiene en sus manos Por ejemplo La TV Brasil Y podría Hacer con que Por una orden Ejecutiva Instalar repetidora Por todo el territorio Nacional Y hacer el gran debate De que Que Brasil queremos Que Brasil necesitamos Y eso no está siendo hecho En ese momento Entonces eso Cria un cierto Desalento Y Bolsonaro No está muerto Bolsonaro Hay una conexión De Bolsonaro Con Erlon Musk Que es Una conexión De la derecha Internacional Que visa Incluso Criar un tumulto Hacer pelear El Congreso Con la Suprema Corte Hacer pelear Los medios De comunicación Interno Con los medios De comunicación Internacional Hacer pelear Brasil Con Venezuela Brasil Con Argentina Brasil Con Ecuador Y evidentemente La prisión De George Glass Indica Que hay un intento De resucitar La operación Lava Jato Porque George Glass Exactamente Acusado De haber sido Beneficiado Injustamente No fue así Por la Odebrecht Que fue Una de las Grandes Empresas Destruidas Por la operación Lava Jato O sea El imperio Está Haciendo Una ronda Hay una amenaza Clara De desestabilización Y entonces Eso preocupa Porque no hay Contrapartida Una vida Política Interna De los sindicatos Del partido Del partido De los trabajadores En fin Exceptuándose Aquí El MST Que tiene Muchas iniciativas Buenas Pero Una andoría Solo No hace verano Hay que hacer Un conjunto Y hacer Movilización De más Ahí Te escuchaba Y iba siguiendo Qué iba pasando En la Argentina Para que la gente Recuerde La época De color de Melo Era la época De Menem Fueron los 90 Donde surge Toda Surge No Venía precedido De dictaduras militares De presiones De todo tipo Pero En los 90 Se consolida Esta situación Este De privatización Del Estado Tanto en Brasil Como en Argentina Después fuiste Avanzando Fernando Enrique Cardoso Bueno Cada uno Fue haciendo Ese aporte Y aunque Se ganan elecciones Como es en el caso De Lula O como fue Con Dilma Rousseff Y acá también Como fue Los distintos Gobiernos peronistas El de Fernández O inclusive Los gobiernos De Néstor y Cristina Que mucho hicieron Para revertir Aquellas cuestiones De los 90 Las estructurales Las cuestiones Estructurales No se removieron Aún en los 12 años De gobierno Excelente De lo mejor Que nos tocó Vivir Este A todos nosotros Por lo menos Lo que tenemos La edad que tenemos Nosotros Pero no se removieron Las estructuras Que consolidaron Esta situación De privatización Entonces Me parece interesante Esto que vos decís Bolsonaro No está muerto Porque la política Que impuso Sigue E inclusive El debate cultural La batalla cultural No Beto Exactamente Picone Lo que pasa Es que buena parte De la gente Que ha votado Por Lula Por Dilma Después Esperó Que hubiera un salto En obras Estructurales Con grandes inversiones Y para eso Es necesario Hacer una especie De proyecto nacional Liberador Emancipador Como fue La época De Getulovaga De Juan Goulart Como hizo Brizola A su momento En escala En escala provincial En Rio Grande do Sul Del Rio de Janeiro Estatizando obras Empresas La ITT La Bonin Chair Pero eso No lo hizo No Y ahora Por ejemplo Lo que está Haciendo Por medio Del Twitter El XX Una agresión Grossera Bien pensada Nada Treslocal Algo Para ferir Herir La soberanía Nacional Y ese debate Debería ser Convocatorio De una Una cadena Nacional Por lo menos Para que Lula Pudiera expresarse A toda la persona Con Con su posición De estatista Con su posición Nacionalista Con su posición Soberana Defender Defender la Constitución Hacer con que Ese señor Tenga Sea reducido A su Mesquinaría Imperial Pero al mismo Tiempo Dar la dimensión Al peligro Va en peligro El peligro Existe porque Bolsonaro Hice un 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 Meeting En la La principal Avenida de São Paulo Y ahora Va a convocar Otro En Río de Janeiro Lo que indica Que es un Proceso En que la Derecha Está Digamos Se reanimando Para hacer Una intervención Aunque Bolsonaro Esté Inelegible Pero eso No significa Que Lo que está Diciendo Erlomus Que La Suprema Corte Está Protegiendo A Lula Y eso Cria Un Embarazo Porque Todos los Medios De Comunicación Y el PT No Tiene Medio De Comunicación La TV Brasil Es casi Invisible Es casi Residual Porque No hay Una Una Atitud Concreta Consciente Y hacer El Embate La Batalla De Las Ideas Eso No Es prioridad Para el Gobierno Del PT No Es Y Tampoco Es De La Corte Tiene Una Buena Televisión La TVT Transmite Telesur Tiene Iniciativas Importantísimas Pero Con Una Modestia Que No Tiene Cambio Para Un País Que Es La Nona Economía Del Mundo Un País Que Es Un Plato Apetitoso Para Todo El Mundo Para Los Piratas De Esa Etapa Que Son Los Erlon Musk Que Son El Imperio Que Quiere Hacer Desestabilización Entonces Entonces Vemos Como Tiempo Cuando Lula Hice Una Declaración Infeliz Que Mencionó Una Situación Interna De Venezuela Cuando No Debería Porque La Constitución No Le Permite Hacer Inherencia Interna En Otros Países Respecto A Autodeterminación Un Principio Basilar De La Constitución Brasileña Era Lula Al Lado De Macron Lo Que Fue Pior Macron Sanciona Venezuela Y Al Lula Hace Una Declaración Y Maduro Reacionó Reacionó En Defensa De Su Soberanía Pero Eso Es Peligroso Es Peligroso Cuando La Exxon Está En Guyana Es Peligroso Cuando La Venezuela Está Por Hacer Una Elección Presidencial Donde Hay Doce Candidatos De Derecha Contra Maduro Entonces Hay que Seguir La Revolución Bolivariana Para Dar Vida Juntamente Con Cuba Y Con Nicaragua Y Con Bolivia A Una Luz Latinoamericana De La Integración Por Eso La Prisión De George Glass Es Prender La Causa De La Integración Latinoamericana George Glass Era Un Hacer Obras Por La Integración Obras Físicas Concretas Productivas De Transformación De Ecuador De No Submeter El Debería Haber Sido El Sucesor De Correa No En Moreno Nada más Beto 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 Creo que es En julio Ahora Dentro De Un Poco Tiempo Va A Haber Elecciones Locales En Brasil En San Pablo En Río En Octubre En Octubre En Octubre Y Ya se Está Hablando Mucho De Ese Tema Y Metiendo La Política Nacional En Cada Elección Principalmente En Las ciudades Grandes ¿Cómo Puede Pesar Ese Resultado En Este Tablero Que decías Que tienen A Bolsonaro Ahí Que si no A Bolsonaro Será otro Personaje Pero Digamos La La Derecha Está Armada La Derecha Está Atenta Para Sacar Sus Guarras De Nuevo Y Atacan A Lula Por Todos Los Lados Atacan A todos Los Políticos Que No Que No Sean De Derecha Principalmente En Río Y En San Pablo ¿Cómo Ves Ese Panorama De Las Elecciones Y Cómo Puede Influir En La Política Nacional Las Últimas Encuestas Hechas Incluso Por El Gobierno Demonstran Que Hay Una Una Caída De Popularidad De Lula Las Últimas Dos Semanas Porque La Expectativa Es Que Lula Pueda Ser Empezar Entregar Lo Que Había Prometido En La Elección De 2022 Porque Ha Acumulado Investió Recuperó Algunas Políticas Públicas Y Este Ano Él Se Dedicaría A Mostrar Lo Que Hizo No Exactamente Porque Es Un Ano Eleitoral Pero Los Grandes Centros Que Son Río Llanero São Paulo Principalmente El Más Populoso Goiás Paraná Minas Gerais La La derecha Comanda La derecha Comanda Ahí Y Hay Una Popularidad Grande Desses Governadores Que Son Bolsonaristas O Sea Es El Pior De Los Gobernadores Bolsonaristas Estão Com Alta Popularidad E Y Cualquier Un Claro Que Vão Se Engalfinar A Hacer Una Lucha Muerte Para Ser São Paulo De Goiás De Minas Gerais Para Ver Quem Va Ser El Candidato Sucessor Bolsonar MST Demonstra Que El Pro Goberno Fernando Henrique Houve Más Distribución De Tierra Que Nos Gobernos Petistas Isso No Significa Eh No É Poca Cosa Isso E Ademais Que Isso Não Se Houve A Reestatização De Petrobras O que Foi Fatiado Privatizado Sigue Sendo Privatizado La Eletrobras Sigue Sendo Privatizada A pesar De Que Houve Uma Detección De Várias Irregularidades Podería Ser Anulada Pero Isso Significaría Ser Um Gran Debate Nacional Como Lo Hizo En Su Época Brizola Para Estatizar La ITT La Bon En Cher Pero Isso Significa Um Debate Nacional Esse Debate Não Se Lo Hace Então O que Vemos Que Hace 60 Anos La Reforma De Base De João Goulart Sigue Sendo Muito Más Avanzada Necessárias E Actuales Hoy Todavia 60 Anos Depois A É Aún Necessária Por algo Hubo Un golpe De Estado Que Duró Lo Que Duró Y Los Sucesores De La Dictadura Que Nombraba Picone Eran Pichones De La Dictadura Porque El primer Presidente Sarney Que No Fue Electo Popularmente Era El Líder Del Partido Oficialista De La Dictadura Y El primer Presidente Electo Fue Fernando Color De Melo Que Fue El Introductor Lo interesante De esto Es Cuando Hacemos Este Raconto Con Beto Terminamos Desembocando Y tenemos Que ir Cerrando Beto En Elon Musk Elon Musk Está Reunido Hoy Ahora En Este Momento Con 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 Milley Quien Le Lleva Una Resolución Argentina Donde Le Permite A Elon Musk Hacer Todos Los Desarrollos Que Quiere Con El 5G Con Starlink Que Son Los Satélites De Baja De Baja Altura Que Son Los Que Van A Dominar El Manejo De Internet En La Argentina Digo Y Es El mismo Elon Musk Que Le Mete Presión En Brasil Y Que Además Hacen Estas Demostraciones Elon Musk Que También Participó Del Golpe De Estado Por El Litio En Bolivia Y Estas Amenazas Como La Que Bien Destacás De Glass Que Están Hechas Como Disciplinamiento Me Parece Hacia Todo Latinoamérica Como Que El Respeto Por La Legalidad Democrática Ya No Existe O Se Puede Desconocer Sin Que Suceda Absolutamente Nada Pero Bueno Tu Cierre Beto Bueno Cerrando Me Despediendo Starlink Que Lamentablemente Está Dentro Del Ministerio De La Educación De Brasil A Través De Su Prepuesto Que Es Jordan Lehmann El Mayor Billionario De Brasil Hoy Una Fundación Lehmann Que Fue Contratada Por El Governo Federal Y Quien Es Que Opera Starlink Es La Fundación Jordan Lehmann Entonces El Peligro Está Puesto Porque Quieren Hacer De Brasil Parte De Un Governo Mundial Pro Imperialista De Grandes Capitales Sin Fronteras Sin Ningún Tipo De Soberanía Sin Leyes Sin Constitución Este Es El Peligro Máximo Que Brasil Está Corriendo Y Debe Reaccionar Levantarse En Defensa De Su Soberanía Un Abrazo Fuerte Saluda Toda La Comunidad De Salir Por Arriba Chao 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 Beto Muchísimas Gracias Hasta La Semana Que Viene Un Abrazo Hasta La Semana Que Viene Que Vai Fazer Desse Lugar Um Bom País Desse Desse Desse